¿Te hiciste relleno de ojera y tuviste un efecto de cambio de coloración a azulado y no sabes qué es o qué significa o cómo resolverlo? Pues vamos a hablar acerca de eso que es el efecto Tyndall. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos, dueña de tu belleza, yo soy la doctora Sanidueñas. Vamos a hablar acerca de este efecto que es el efecto Tyndall. El efecto Tyndall lo pidieron en uno de los comentarios. Realmente el efecto Tyndall yo lo he experimentado una vez en una paciente hace como un año y medio y de ahí no se ha vuelto a tener ese error, gracias a Dios, en la clínica. ¿Y por qué digo en especial ese error? ¿Por qué? Porque es un efecto de la colocación de un material en una capa, que es una capa mucho más superficial y normalmente eso pasa en la ojera. Esto ocurre cuando una sustancia que es un coloide dispersa la luz que recibe del exterior y normalmente pasa en pieles muy delgadas o en pieles muy blanquitas que dice colocar un relleno de ojera. No hablo acerca de piel, es muy blanca solamente, sino puede pasar en otras pieles, pero es más común en ese tipo de personas. Nosotros podemos llegar a ver un camino que va recorrido todo el relleno y eso lo que tiene que hacerse es diluirse o colocar alguna sustancia que aumente el grosor de la piel. Este efecto Tyndall realmente es fácil de solucionar por si acaso estás mortificadito por el hecho de que no, es que no, puede ser que, que miedo. No, 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 no es nada de que preocuparse, no es un dato de urgencia. Si bien es un efecto secundario no deseado de la colocación de rellenos, aún así no es algo que realmente vaya a ocasionarnos problemas a largo plazo. Más bien, es un efecto que podemos disminuir al colocar hialuronidasa si la sustancia que se colocó fue ácido hialurónico, que yo espero que haya sido ácido hialurónico porque es la que realmente hace esta refracción de luz. Y entonces, al colocar hialuronidasa en cuestión de minutos y totalmente en cuestión de horas, ya podemos llegar a ver una disminución de este efecto o podemos colocar una sustancia como un bioestimulador que aumente el grosor de la piel para entonces disminuir esta refracción de la luz. ¿Cómo resolvimos nosotros este caso en una paciente que era una paciente con un fototipo muy bajo, muy, 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 muy blanca? Entonces, cuando colocamos el que normalmente colocamos de relleno en ese entonces de ojera, que ya ahorita ya no colocamos relleno de ojera, tuvimos esta refracción de la luz y pues lo que hicimos con ella fue colocar un bioestimulador para no diluirle ese efecto tan bonito que le había quedado de relleno. Le colocamos un bioestimulador al engrosar la piel. Fue súper rápido. Vimos que a las dos o tres semanas, que fue súper rápido, el efecto de Tyndall, pues desapareció por completo y la paciente le fue súper bien con su relleno de ojera. No quiere decir que a todos los pacientes les vaya así. Si es un efecto Tyndall bastante superficializado y bastante notorio, pues bueno, ahí el colocar y a la unidad esa sería lo más importante y tú en poco tiempo ya no tendrías ese efecto. De preferencia, después de eso, coloca relleno mejor en la zona de pómulo central para disminuir el aspecto de la ojera. Y si quieres mejorar más la ojera, es recomendable colocar un bioestimulador para engrosar la piel. El efecto Tyndall, les repito, no es algo que nos mortifique ni nos angustie. Es fácilmente solucionable y es un efecto que, aunque realmente no es esperado, no es un efecto que necesite de urgencia o de correr directamente con el médico o de algo que realmente sea, pues, peligroso para la función o para la vida del paciente. Entonces, no te debes de preocupar. Y pues bueno, este video ya terminó. Es muy rápido. Te invitamos a que cheques nuestras redes sociales arroba Sandy Duena, lo voy a dejar por aquí. Que te suscribas al canal de YouTube. Si quieres saber más de nosotros, de la clínica www.duenadetubelleza.com y ahí directamente te puedes conectar con nuestros asistentes para que puedas conocernos en dado caso que quieras venir a la clínica, que estamos ubicados en Polanco, Ciudad de México. Muchísimas, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro video. Adiós. 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 Adiós.